Mi hijito, bienvenido. Mira cómo le va, mi hijita. Mi hijita, hay que tener la partita ahí. ¿Cómo le va, mamita? ¿Cómo le va, mamita? Bien, bien, bien. Mi hijita, ¿cómo le va? Bienvenido. Y mi hijita está como siempre, la veo. ¿Cómo estás, mi hijita? ¿Cómo estás? Hola, mi hijita. ¿Cómo estás? ¿Qué vas? Hola, primito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sigan, sigan, sigan. ¡Ah! Si ves o no, si ves. Estás viendo, ¿ah? Mi amor, llamaste a buena hora, mi amor. Llamaste a buena hora, hija. Oye, mi amor. I'm the best joke you can play on somebody. For you, it's a surprise too, right? Of course. No, no, no. Oye, mi amor. No, no, no. Mi mamita,'m the best, right? Mi mamita, mi mamita. Si, mi mamita llegó. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. My mamita llegó alato y bên.